Qué bueno que sigues ahí en sintonía con nosotros y por supuesto, nosotros ofreciéndote dos horas de puro contenido y este es el momento preciso para conversar con uno de nuestros invitados de la noche de hoy Raulito Ortiz y su orquesta en Buena Noche, bienvenido Estamos muy bien, estamos bien, bueno el micrófono está apagado, pido disculpas Me siento sumamente agradecido con la bienvenida que me han dado por aquí en Santiago Mi primera vez que vengo por acá, bueno no al país sino a la ciudad de Santiago a hacer mis presentaciones y la verdad que la reacción de la persona ha sido bastante agradable Si dices que no es tu primera vez en Santiago, vienes directamente desde los Estados Unidos ahora mismo a promocionar tu más reciente sencillo, ¿cómo es que se titula? Actor barato y así es, resido en los Estados Unidos especialmente en el estado de Nueva Jersey Pero bien, Raulito, Raulito, el tema se llama la promoción, ¿cómo se llama? Actor barato Actor barato, pero dentro de lo que es la producción discográfica, ¿cuántos temas tiene? Tiene 10, este que vamos a hacer a continuación se llama En la intimidad y también va a salir en el CD Allá Ah, pero muy interesante Bueno, no decidí porque ya si no sale, sino en la producción En la producción discográfica Pero vamos a bachatear entonces hoy es viernes Claro que sí, el cuerpo lo sabe Y un saludo a estos muchachones que comparten con nosotros Hey, activo los muchachones aquí Son todos internacionales, no te equivoques Ay, para que sepa, para que sepa Vamos a despedir a Buena Noche y decirle que el próximo lunes estamos de vuelta Justamente 8 de la noche en toda la República Dominicana, Puerto Rico Y nuestros amigos allá en Estados Unidos Raulito Ortiz le pone el punto final a Buena Noche Ay, para que sepa, para que sepa, para que sepa Bésame despacio y no te acelere Hagamos el momento especial Haciendo el amor toda la noche Contigo pasaría una eternidad Bésame despacio, dejas conmigo Lo mejor de ti en la intimidad Haciendo el amor me dio del frío Si las sábanas hablaran, dijeran de más Haz que el amor no tenga final 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 ¡Gracias! 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 Bésame despacio y no te acelere, hagamos el momento especial Haciendo el amor toda la noche, contigo pasaría una eternidad Bésame despacio y dejas conmigo lo mejor de ti en la intimidad Haciendo el amor me dio del frío, si las sábanas hablaras dieran de más Haciendo el amor no tenga final Haciendo el amor no tenga final Que no tenga final, que no tenga final Actor barato, haciendo un papel que no me pega Estoy en la novela equivocada ¿Dónde está el director que me servió? En la vida se gana y se pierde Hoy me toco perderte a ti, mi vida Mas no debo llorar, debo ser fuerte Para que nadie sepa de mi pesadilla Mi panza no coordina con la realidad Yo trato de ser fuerte y no puedo Delante de la gente fijo ser feliz Pero todo el mundo sabe que no es así Actor barato, haciendo un papel que no me pega Estoy en la novela equivocada ¿Dónde está el director que me muestra un río? Actor barato, sufriendo como un loco por tu ausencia Haciendo un personaje que no siento Porque sin su amor, ya no sé ni quién soy De lejos se me nota lo que siento Ya todos saben que me olvidaste DINEL PRODUCTS Presentó DINEL PRODUCTS DINEL PRODUCTS HERO EMPisienses Hacemos televisión, buena noche.